Bueno, Panamá ha ganado 2-1 la tarde de hoy allá en el Ergilio Ato. Partido difícil, complicado, por muchas situaciones, por las circunstancias como se dio el partido. Por algo la selección de Curazado puso su partido temprano en la tarde para hacer sufrir un poco a Panamá y creo que lo hicieron. En el primer tiempo, creo más allá de la anotación que hace Edgar Ibel Bárcenas con esa asistencia de Cristian Elfluo Martínez, Panamá sufrió mucho. Pero más allá de que Curazado no tiene jugadores importantes, haciendo una paréntesis con Junio Vacuna, creo que nos complicaron a un proceso donde Panamá no estaba acostumbrado. Siempre que vamos allá ha sido un poco complicado. El primer tiempo, un buen primer tiempo de Cristian Martínez, creo que trabajó muy bien los hilos en el medio campo. También Edgar Ibel Bárcenas, como siempre lo ha hecho en la selección, creo que tuvo un buen partido más allá de lo que pudo hacer. Y por otro lado, me gustó mucho también Maicon Lamir Murillo, aunque sufrió un poco con Junio Vacuna. Por la banda donde quizás Curazado generó más fútbol la tarde de hoy en el Ergilio Ato y lo que hizo Orlando Elcuti Mosquera fue fenomenal. Las salidas, las atajadas que tuvo en minutos puntuales del partido, creo que eso fue lo que mantuvo a Panamá en el 0-0, después en el 1-0 ya en el medio tiempo y posteriormente en el 2-0, cuando parecía que Panamá iba a sacar una victoria cómoda ante la selección de Curazado. En el segundo tiempo hicieron falta muchas jugadas, Panamá no se concentró, no se veía esa selección agrupada con un juego mentalmente esclarecido. Había muchas confusiones, por ahí no se estaban mezclando los volantes de segunda línea con los delanteros. También Fajardo hoy creo que no tuvo una de sus mejores tardes con la selección de Panamá. Ismael Díaz cuando arrancó lo hizo muy bien, me gustó también el cambio del Pumita Rodríguez, que es el que hace el segundo gol. Y se ven que estos jugadores, pese a que vienen de lesión, tanto Bárcenas y el Pumita Rodríguez hoy hicieron un buen trabajo, se ve que están a tope con los trabajos que hacen tanto en el Famalizado en Portugal y el Garriol Bárcenas con los Kraken del Mazatlán. Así que el partido del día de hoy deja muchas dudas para el día martes, sobre todo que Panamá sigue teniendo ese factor sorpresa de que te anoten al 94. Lo hizo hoy el señor Gorré y prácticamente dejó a todo el país triste. O sea, pasó de un 2-0 a un 0-2 porque estaban los de visitante a 0-2-1 que creo que cuando jugamos con Costa Rica que quedamos 2-1 en esa parte, decíanos, el partido puede haber quedado hasta 4-0. Y por otro lado, el partido del día de hoy, el resultado final da con esa sensación de que por ahí Curacao nos pudo hasta haber ganado en ciertos lapsos el partido donde en contra salía muy rápido y prácticamente dejan a Coto Córdoba y a Andrés Andrade solo atrás. Pero bueno, son selecciones con mucha deficiencia y en esa parte no pudieron definir las que tuvieron y por eso Panamá se lleva los dos puntos. Hay que corregir mucho a Tomás Cristian, si la selección regresa el día de mañana y también el domingo en dos vuelos diferentes para posteriormente trabajar el día lunes la táctica para la selección de Guatemala, que obviamente va a ser un partido más trabado que el que tuvimos hoy en el Ergilio Gato y sobre todo con muy pocas chances quizás parecido a lo que tuvimos en el estadio allá en Guatemala. Bueno, quedan para las polémicas las dos jugadas con posibles penales. Esa jugada de Kuti Mosquera, que reitero, me gustó mucho el trabajo hoy de Kuti Mosquera. Se nota que a pesar no ha jugado partidos internacionales, todavía no ha debutado con el Maccabi Tel Aviv de Israel, el Kuti Mosquera se vio muy atento con sus atajadas abajo, rasante, las que tuvo también en esa jugada, que vuelvo a repetirla del penal. Me parece que no fue penal, sí la toca con la mano, perdón, fue afuera del área, sí la toca con la mano, pero iba sin intención. Obviamente él se desliza para barrerse la jugada porque Panamá quedó desprolijo atrás, era él contra el delantero, pero me parece que no hay penal. Obviamente, si la van a revisar un poco más a profundidad, si hubiese VAR, ahora mismo no hay VAR en Nations League, en CONCACAF, creo que si hubieran por lo menos una tarjeta roja al Kuti Mosquera, pienso, obviamente esto sería parte de la interpretación que puede tener Ismael Elfat, que es el árbitro que pitó el día de hoy el Curacao Panamá, y la otra jugada que queda para la polémica es si hubo mano en una jugada donde participa Andrés Andrade, con uno de los lonteros, me parece que era Gorré, que queda libre en una jugada, pero obviamente creo que también los curazaeños hoy abusaron un poco de tirar salarias. Muchas veces no le puedes hacer esto a un árbitro como Ismael Elfat, que tiene toda la experiencia, el Egipto norteamericano, y por ahí él no se confundió, no cayó en el juego de los curazaeños. Y otra cosa que quiero destacar también es la virtud y cómo los hinchas de la selección de curazao, que no eran muchos, en los momentos más complicados se fueron metiendo en partido, hasta un momento se veía a los vacunas alentando, arengando a las personas para que también pusieran el factor 2 en la cancha y se complicaron un poco, encerraron a Panamá. En esos momentos, sobre todo en el segundo tiempo, donde la selección de Panamá sufrió mucho sin el balón. Panamá sufrió mucho en el segundo tiempo sin el balón, ya cuando cae el 2-0 se tranquiliza un poco, y esa tranquilidad, esa parsimonia que apareció ya finalizando el partido, es donde nos cae ese gol. Y sé que en el camerino, pospartido, Tomás Cristian se quizás charló esto muy puntualmente con los jugadores, porque creo que ese exceso de confianza, pese a que el rival ya no mostraba signos de que podía hacernos daño, sigue complicando a Panamá y esto tiene que ser algo que nos termine faltando. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, arroba Alex Castillo, para tener todos los detalles y todos los pormenores de lo que va a ser Panamá el día martes ante la selección de Guatemala. Gracias.